¡Viva! 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 Como decía José Félix Díaz hoy, la principal prioridad para el Real Madrid es la delantera. Este jugador tiene contrato hasta 2023 y costaría unos 33 millones de euros. Es cierto también que nos pedirían algo más, seguramente se iría a 40. Así que bueno, pues es un jugador a tener en cuenta. Yo creo que es interesante tenerle por ahí mirado precisamente para si el Real Madrid quiere hacer pruebas de futuro y poner a un Casemiro por ahí delante. Aunque bueno, está Camavinga, aunque creo que a Camavinga le van a echar un poquito más adelante que a Casemiro. Luego estaría Antonio Blanco, pero Antonio Blanco, el pobre hombre, pues de momento se ha quedado ahí parado porque obviamente en la lista de espera o en la cola, en la fila, están Fede Valverde y Camavinga también para poder coger turno en el centro del campo del Real Madrid. Así que que el Real Madrid vaya a traer a Gravenberg, pues a mí sinceramente no sé, no sé cómo va a ir el tema. Veremos a ver qué pasa.